Hola, en este video vamos a hacer unas velas con flores y cítricos. Materiales velas, vasitos de plástico, flores, limón, esencia, palitos de madera, tijeras y cúter. Vamos a empezar partiendo la vela con el cúter y reserva el pavilo. Ahora lo vamos a llevar a la estufa. Ponlo en baño María hasta que se disuelva por completo y vamos a esperar a que entibie un poco. Mientras, coloque en el vasito de plástico las rodajas de limón. Pon una en el fondo y las demás alrededor. Te va a quedar así. Ahora enrolla el pavilo a un palito de madera. Te debe quedar de largo del vasito. Fíjate que te quede justo al centro. En otro vasito vamos a ponerle las flores. Escoge las que más te gusten. Puedes combinar distintos tipos de flor y de hojas. Llena todo el vasito. Ahora vierte la cera derretida a los vasitos. Ten mucho cuidado para no quemarte. Puedes ponerle unas gotitas de esencia en aceite para que tu vela huela delicioso. Espera 12 horas para que seque por completo. Ya que está lista, desenrolla el pavilo y córtalo. Ahora con un cúter vamos a quitar el vasito de plástico. Hazlo con mucho cuidado para no romper la vela. Puedes hacer tus velas en vasitos de diferentes tamaños. Y listo, ya tienes unas bonitas velas aromáticas para decorar o regalar. Si te gustó esta idea dale like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete y subimos video cada semana.